Bueno, empezamos con la entrega de premios, ¿vale?, del primer Masterplan de Madrid. Una vez más, agradeceros a todos por su presencia, jugadores, papás, mamás, ¿vale? Ha sido una suerte para todo el equipo técnico, tanto para el árbitro como para mí, teneros aquí entre nosotros, ¿vale? Ha sido, la verdad, que un circuito excepcional, o sea, un comportamiento genial por parte de los jugadores y una gran colaboración por parte de los padres. Así que, bueno, pues esperemos que hayáis disfrutado y esperamos seguiros viendo en próximas ediciones. Así que si empezamos mucho más, vamos a empezar con la entrega de premios, ¿vale? Y luego pasaremos a un pequeño corte, ¿vale? Pues os dejo con Carlos, que ganó un brazo a los premiados. Vale, yo... Bueno, yo, poco más que añadir, salvo que, bueno, espero que hayáis disfrutado los torneos que hemos hecho aquí, tanto el Master como los otros tres torneos, y que es un placer, la verdad, contar con todos vosotros. ¿Vale? Y para no entretenernos más, pues empezamos. Vamos, vamos a empezar por primero categoría femenina y de pequeños a mayores, ¿vale? Entonces, subcampeona, Benjamín Femenino, Alessandra Dadaset. Campeona, Benjamín Femenino del Master, Lidia González. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Un cheque! ¡Ah! ¡Y las entradas! Campeón del Jardín masculino, Medallo Rodríguez. ¡Vale! ¡Pasamos a la categoría a Devin! ¡Subcampeona Devin juvenino, Marta Pérez! ¡Vale! ¡Pasamos a enríe! ¡Ay, qué cariño! ¡Qué linda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ponte! ¡Hola! ¡La campeona Devin juvenino, en este caso Marta Rolfea de Valverdez! Ya sabéis que este fin de semana coinciden por equipos. Nada, como en Madrid tenemos el calendario organizado, otros 120 o 132 torneos más. Pero tenía por equipos en este caso, ¿vale? No lo habíamos podido esperar. Entonces pasamos a su campeón, a Devin masculino. Estamos en el mismo caso, a Donor Rodríguez. Y pasamos al campeón a Devin masculino, que es Pablo Manzano. ¡Bien! ¡Vale! ¡Categoría infantil! ¡Vale! La subcampeona infantil femenino, en este caso es... ¡Dara García! ¡Vale! 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 Campeona infantil femenino, Isabel Iglesias. Subcampeón infantil y masculino, Jesús La Peña. Por último, el más feo de todos, Campeón infantil y masculino, Jesús La Peña. Gracias. 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 ¡Pelayo Rodríguez! ¡Muy bien, Pelayo! ¡Muy bien, Pelayo! ¡Muy bien, Pelayo! Bueno chicos, y ahora si a pillar el polmillo... A un poquito, un poquito del grupo. A un poquito del grupo. ¡Foto del gobierno! ¡Venga, Grupa! ¡A la ave! ¡La copa! ¡Fuera, aquí no estás en el grupo! ¡Es el momento de comer! ¡Fambe! ¡No han dicho los primeras! ¡Suscríbete! 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 Buenas sonrisillas, en serio.